Buenas tardes, la tragedia para esta familia se presentó en esta vivienda del barrio Manrique al oriente de la ciudad. Hasta acá llegó el menor donde se encontraban los perros y él ingresó y estaba solo en la vivienda. Al momento escucharon los gritos por parte de él pidiendo auxilio y llegaron sus padres y también una tía. Paradójicamente acá hay un letrero, ustedes pueden ver, donde avisan que en el lugar se encontraban perros bravos. Algunos vecinos que alcanzaron a llegar hasta este lugar trataron de auxiliarlo. Los llevaron desde acá hasta un centro de salud muy cercano, pero lastimosamente para él y para su familia y para todos los vecinos, el menor falleció. Mirada desencajada, heridas en manos, pero su mayor dolor es interno. Ella fue quien llegó y encontró a su sobrino de 13 años en el piso después del ataque de los dos perros Pitbull. Yo llegué y ya lo vi ahí tirado. Ya yo lo fui a coger y cuando yo lo fui a coger los perros también se me vinieron. Entonces les puse la mano y me mordieron y ya salí gritando. Los perros eran las mascotas de la casa desde hacía nueve años. Cuando se presentó el ataque, el niño se encontraba solo. Nosotros llevamos nueve años con esos animales. El niño acostumbraba a tratar con ellos, se acostaba a ver televisión con ellos, no sé qué pasó. Este hombre, vecino a la vivienda en el barrio Manrique, en la reacción de auxilio también fue atacado. Yo solamente estaba en mi casa, escuché los gritos de doña Yané, me mató el perro, me mató el perro mi niño. Yo lo único que hice fue salir a auxiliarlo. Los dos perros Pitbull fueron trasladados al centro de bienestar animal a la espera de una decisión de veterinarios forenses. Los animales considerados potencialmente peligrosos deben tener siempre una vigilancia constante por parte de sus tutores. Sobre todo en ese tipo de épocas donde hay mayores detonantes de ansiedad sobre los animales, bien sea por los festejos, la música elevada, lastimosamente la pólvora que aún se sigue detonando en nuestras ciudades. Eso hace que vaya sumando la carga emocional de los animales y que en cualquier momento pueda haber un detonante agresivo. Expertos aconsejan en estos casos nunca permitir que los menores se queden solos con los animales y siempre acompañar a los perros en posibles momentos de ansiedad. El cuerpo del menor ya fue entregado a su familia por parte de medicina legal y en las próximas horas será su cepelio. Y tenemos que registrar otra lamentable noticia y es que la noche anterior, la noche del 30 de diciembre, vísperas del año nuevo, Medellín vivió la noche más violenta en materia de homicidios. Fueron ocho personas las que fallecieron producto de armas de fuego y de armas blancas. Algunas de estas muertes se presentaron en el barrio Moscú, en la Comuna 13 y en el centro de la ciudad de Medellín. Según la Secretaría de Seguridad de la ciudad, hasta el momento se han presentado 625 homicidios en Medellín, un incremento de 46 casos respecto al año 2017. Información desde la capital de Antioquia, Gabriel Villa, Noticias RCN. Gabriel, ante la tragedia que golpea a esta familia en Medellín, recordamos las razas de perros que el Código de Policía considera como potencialmente peligrosas y con las que se debe tener especial cuidado. Doberman, Pitbull, el Pitbull Terrier, el Rottweiler, el Bull Terrier, el Fila Brasileiro, son algunas de esas razas. Sus dueños deben pasearlo siempre con fosal, cadena y el registro del censo canino de la alcaldía. De lo contrario, podrían recibir una multa de 196 mil pesos. Pero más allá de la norma, el llamado a los padres de familia es a tomar medidas de precaución para proteger a sus hijos de un posible ataque de perros. Preste atención a algunas recomendaciones si usted tiene una mascota como esta en casa. Son perros considerados de raza fuertes o potencialmente peligrosas. El adiestramiento es fundamental por parte de personal calificado que sepa entrenar estas razas, que le dé comandos básicos en el momento de que la familia pueda controlar el animal. El ejercicio para estas razas es muy importante. La Unidad de Protección Animal de Bogotá sugiere jugar con ellos en un parque y pasearlo con su correa y bozal. Pero si usted tiene niños en casa, ¿qué hacer? Si hay niños en la familia, entonces, por ejemplo, no tocarles sus orejas, sus hocicos, su cola, montárseles en el cuerpo, porque de pronto si tienen algún dolor, pues obviamente si lo van a manipular le va a doler y es obvio que el animal va a reaccionar. También debe estar alerta en caso de que la mascota sea adoptada. Recomiendan estar vigilante a sus comportamientos, ya que el perro pudo ser criado de forma violenta.